El anuncio bomba de Luis Toto Caputo que puede ser la llave maestra para aprobar la ley bases de mi ley. Se retira el capítulo fiscal. Las medidas que acaba de tomar el gobierno a partir de los anuncios del ministro Caputo son de alto impacto. A esta altura se quita el capítulo fiscal de la ley bases. Un capítulo de más de 500 artículos que implican un cambio estructural en el país. Un cambio regulatorio y estructural que es lo que va a sentar las bases para que el país realmente pueda desarrollarse y crecer durante los próximos 10, 20 años. Los ojos del mundo están puestos en este cambio. Entonces, en función de esta situación es que hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la ley de bases de manera de facilitar y acelerar su aprobación. Creemos que, como dije, esto va a, de alguna manera, acelerar los tiempos, facilitar la situación de muchos legisladores, gobernadores, que naturalmente estaban defendiendo no solo los intereses de sus provincias, sino hasta lo que consideran razonable. Pero también quiero dejar claro que, de ninguna manera, eso implica que, digamos, vamos a dejar nuestro compromiso de ir a equilibrio fiscal, de equilibrar las cuentas fiscales, nuestro objetivo de déficit cero. Las medidas que acaba de tomar el gobierno, a partir de los anuncios del ministro Caputo, son de alto impacto. A esta altura se quita el capítulo fiscal de la ley de bases. Esto significa ganancias, bienes personales, retención, la fórmula jubilatoria. Muchos temas para ir conversando. Y aquí hay repercusiones. Ahora, Paula Rossi nos va a mostrar, por ejemplo, la de Rodrigo de Loredo, que señala, por ejemplo, Paula, que lo ven bien esta decisión de quitar el capítulo fiscal. Sí, así es. Está Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque de la UCR en Diputados. Es una decisión acertada del ministro Caputo, separar el tema que requiere una instancia más de discusión. Todos coincidimos con la necesidad de equilibrio fiscal, pero los medios para alcanzarlos tienen que ser equitativos y razonables. Dice de Loredo, de la izquierda, vamos a ver a Nicolás del Caño. Caputo dice que retiraría el paquete fiscal. Hay que dar la pelea para que se caiga el conjunto de la ley ómnibus, el DNU y el conjunto del plan motosierra contra el pueblo trabajador. Gabriel Slavinsky. No, muy buen resumen, muy buen resumen en los tuits porque me parece que rescatan y resaltan el espíritu de lo que está pasando en el Congreso. ¿Y qué hay que decir sobre la decisión del gobierno? Claro, un gobierno que está intentando pasar una ley que realmente es muy pesada, muy compleja, con muchos artículos, por supuesto. Entonces, bueno, retira uno para destrabar y también mostrar que hay buena voluntad en la negociación. Esa negociación que dicen que no ocurre, pero que sí ocurre. ¿Es parte de una negociación o hay una muestra de debilidad política de parte del gobierno? ¿O es realista o es pragmático? Digamos, la política es negociación y cuando uno cede siempre es una muestra de debilidad porque si no cedería mucho menos, por supuesto. Pero no, me parece que el gobierno, entendiendo esta situación de su debilidad de origen, que no tiene que ver con la legitimidad, pero sí una debilidad política a nivel legislativa, me parece que lo que está haciendo es decir, miren, tomamos el protagonismo, tomamos el toro por las astas y decimos, lo vamos a negociar después, en otras condiciones. Tras las amenazas de distintos gobernadores acerca de los artículos que se planteaban en la ley bases vinculadas a las retenciones, ganancias, la fórmula jubilatoria y demás, el ministro de Economía decidió retirar dichos planteos para facilitar la aprobación del paquete de leyes que propone el presidente para poner de pie a la Argentina. Sin embargo, esto no quiere significar un retroceso, ya que se tratará de manera aparte y se deja sin excusas a los que ponen palos en la rueda. Hay una jugada de ajedrez del gobierno de Miley que demuestra que hagan lo que hagan, se va a plantar y luchar contra todos.